Sí, Magui, porque abril es el mes de los cuidados y ayer en la Torre Ejecutiva se realizó el lanzamiento de las actividades que van a haber durante este mes. Estamos con la directora de cuidados, Florencia Kral, del Ministerio de Desarrollo Social, para que nos dé detalle primero de cuál es la situación actual. Ayer se hablaba de un récord de asistentes personales, más de 6.000. Buen día, ¿cuál es la situación? Hola, buen día. Bueno, sí, nosotros en realidad venimos trabajando ya desde que asumimos en lo que es la mejora en el modelo de gestión del programa de asistentes personales. Si bien el número se ha mantenido en cuanto a cantidad, hemos aumentado, sí, un poquito. La pandemia, recuerden que nos rezagó un poco y tuvimos que retomar las valoraciones que no se pudieron hacer en ese año, pero hoy ya estamos en 6.000, 6.000 y poco, y lo que hemos también apostado es a mejorar y cambiar el modelo de gestión de provisión individual a provisión colectiva. Yendo por el camino de generar organizaciones, en este caso cooperativas, ya tenemos más de 12 cooperativas a nivel país que han llevado el modelo de las cuidadoras a domicilio, aumentando en lo que es la calidad del servicio, la calidad en la seguridad laboral, tanto para la trabajadora como también la seguridad para el usuario, que reclamaban falta de supervisión, falta de acompañamiento. Hoy las cuidadoras están unidas en forma de cooperativa. Hay cooperativas en Salto, por ejemplo, que tienen más de 30 trabajadoras ya asociadas y eso obviamente da un mejor servicio a las personas que lo solicitan. ¿Quiénes son principalmente los que solicitan el servicio? ¿Infancia, adulto mayor? Bueno, en realidad el programa está hecho mitad y mitad, más o menos. Es para mayores de 80 años y para gente menor de 29. Nueve, generalmente esos menores de 29 lo tramitan en una franja que va entre los 6 y los 15 años, que es en motivo de acompañamiento al centro educativo. Si bien el servicio está creado para el cuidado en domicilio, muchos lo han solicitado. Y en ese camino también fuimos en una mejora que fue crear el año pasado la figura del facilitador de autonomía para acompañamiento en el centro educativo, que comienza este año con 40 escuelas. ¿Aquellas familias que necesiten y que quieren asesorarse, se comunican con el Ministerio o con estas cooperativas se ha descentralizado? No, siempre se tramita todo a través del Ministerio, sigue todo en la órbita del Sistema Nacional de Cuidados, a través del portal de cuidados o de las oficinas Mides en todo el país. Y nosotros derivamos a las cooperativas. Hoy en vez de darles una lista de asistentes personales de BPS, donde elijan su asistente personal individual, tienen la opción de ir a la cooperativa y elegir una usuaria de la cooperativa. Brevemente, ¿cuál va a ser la prioridad este año? Este año nosotros nos hemos centrado en estudiar y analizar la sostenibilidad del sistema de cuidados, que era lo que anunciábamos ayer en el marco del mes de los cuidados, con el foco en, a través de una consultoría apoyada por el BID, poder analizar la sustentabilidad financiera de los cuidados de acá a 30 años. Nosotros impulsamos dos artículos que lograron incorporarse a la ley, y al proyecto de ley de seguridad social. Y en ese sentido, estos artículos mandatan a todos los miembros del Sistema Nacional Integrado de Cuidados a analizar esta sostenibilidad, que lo haremos a través de consultores expertos del BID. ¿Cuándo está el resultado de su auditoría? En el mes de julio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Allí hay alguna información con respecto a este mes de los cuidados, y toda la información también está en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora vuelvo con ustedes.